No hay un inglés en las tribunas que haya mostrado y no tenga cara de susto. Hasta ahora, ninguno lo hemos visto contento. De padecimiento sobre todo, ¿no, Santi? Como que están sufriendo del partido. Y lo viven distinto, ¿no? Si no, lo compara. Pero corre Bellingham y por eso puede cambiar la cara. Inglaterra, viene Henderson. ¡Gol! Cambió. ¡Gol! Inglaterra, Jordan Henderson. La cara de la experiencia, el pie de la experiencia. Pelota cruzada. Henderson recibió de la juventud de Bellingham. Y mucho se lo reconoce. El 8 al 22. Fue de inmediato a saludarlo. 38, Inglaterra. Inglaterra está ganando y su gente sonríe. 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y esto podía pasar. Senegal tirado al ataque. Se descubre atrás. Deja el hueco y la pelota va al lugar libre. Justamente para la llegada de Bellingham, que va hasta el fondo y ve el ingreso de Henderson. La pelota atrás, los ojos bien abiertos y la colocan lejos del alcance del golero para decretar la apertura en el marcador para los ingleses. Y el festejo como loco de Henderson, que enseguida fue a abrazar a Bellingham, que fue el generador, el que le dio la asistencia, el que lo vio para asistirlo, para que entre solo. Se señalaba mutuamente, lo hiciste vos, no, tuyo, no, no, tuyo, no, tuyo. Se apoya Buley Diaz, vino Mendy, Mendy con Sar, arranca, acelera, a ver si arma algo Senegal sobre el final del primer tiempo. Corre por la izquierda Yacos, prepara el centro, zurdazo al área, arriba, bien abierto, sacaron. Aparece ahora desde el fondo, SIS, no puede. Y ahora te quiero ver, corremos con Inglaterra, corremos con Bellingham, cruza el medio campo, carril central, casi lo bajan. Solo por el otro lado, Foden lo acompaña, Kane, mano a mano lo tiene Harry. Kane, gol, gol, de Inglaterra, Harry, Harry Kane, recibió de Foden, rápida transición de ataque, a ver si sacaba algo Senegal, y nada pudo hacer. Enseguida recuperó pasada la hora Inglaterra, corrió la cancha, y algo de su propia medicina para Senegal. Inglaterra, con lo emocional de su lado, es evidente, cerca del final del primer tiempo, está ganándole 2 a 0, ahora por Harry Kane a Senegal. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. No puede ser lo que acaba de pasar, dice justamente Santi, porque la verdad que se regala el conjunto senegalés. Pierden la pelota en ataque, el equipo mal parado, y una transición espectacular de Inglaterra. Una combinación donde Foden va con Kane, y Foden inteligentemente lo habilita a Kane, que con remate cruzado, bate la resistencia del golero de Senegal. ¿Qué momento para recibir un gol? ¿Y qué momento para llevárselo al vestuario? Inglaterra lentamente comienza a encaminar su clasificación a cuartos de final. Y otra vez Bellingham, iniciando el fuego, arrancando todo para habilitar a Foden. Foden para Kane, y define notable el primero que anota en el Mundial. Ya había colocado 3 asistencias, 2 ante Irán, 1 ante Gales, y ahora sí, se saca la mufa, ¿no? Y llega el gol, el primero de Harry Kane, del capitán de Inglaterra. A Senegal por la derecha con Matarsar, se apoya en Coulibaly, que de primera manda para adelante, no puede Zabalí, anticipaba, vino Foden, toca, corre Inglaterra, corre con Kane y por delante, pica Bellingham, mete Kane, aparece Foden por la zurda, al piso Zabalí de largo, corre Foden al medio, está, saca golazo. Golazo, golazo de Inglaterra, para acá y para allá, de primera, tac, 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 dinámica. Por la zurda la armaron, por el centro la terminaron. Bukayo saca, dice que 3 Inglaterra, que nada Senegal, y se va corto con Francia. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué lindo que es el fútbol bien jugado, ¿eh? La inteligencia de Kane, parece mentira, lo acababa de remarcar justamente, que se había tirado unos metros atrás para liberar espacios, para sacar a los centrales del área. Y fue lo que hizo, es el que inicia la jugada justamente, tomando la pelota en su territorio y dando una asistencia para Foden, que se va justamente por el sector izquierdo, va hasta el fondo y mete la pelota al corazón del área, solito, libre de marcas. Otra distracción del fondo de Senegal, allí la recibe, saca para decretar el tercero para los ingleses. El jugador de 21 años del Arsenal, que fue a abrazar a Phil Foden, el jugador que le dio la asistencia para el gol, el tercero que coloca en el Mundial, hizo dos en la goleada, 6 a 2 ante Irán, y ahora llega al tercer tanto con la selección inglesa.